Somos la unidad educativa particular a distancia Dr. Luis Alfonso Saltos Espinoza. Graduate con nosotros de bachiller, estudia sin dejar de trabajar, con nuestra modalidad acelerada intensiva. Contamos con docentes altamente capacitados quienes harán de tu estudio una experiencia educativa autodidáctica. Los títulos que emitimos son avalados por el Ministerio de Educación y Cultura, los cuales cuando te gradúes puedes validarlo en línea. El final de una meta, es el inicio de un nuevo desafío. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los avales artesanales son productos de limpieza para la piel que se elaboran de forma manual, utilizando ingredientes naturales y menos tradicionales, a diferencia de los avales comerciales que a menudo contienen ingredientes artificiales. Los avales物 son los avales artesanales son productos de limpieza para el grupo de depósito de limpieza para el grupo de maestros. Los avales속os son productos de limpieza para el grupo de la piel que se elaboran de frecuencia. Los avales son los que se aplican de manera de residency que se ha escrito en el grupo de maestros. Los avales son los que tienen que ser en el grupo de limpieza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo se los llevo! ¡Corre, corre! Próximos meses, próximos años y bueno, vamos a ver el paso y en algún punto nos vamos a volver a encontrar. Entonces, muchas gracias por hacer esto, la verdad es algo muy bonito para mí, tomando en cuenta que no hay trabajo ahí que se me despide de una forma muy bonita Déjame que lo voy a recordar siempre. En lo posible, trataré siguiendo en contacto con ustedes. Y bueno, muchas gracias chicos. ¡Aplausos!